Elisa Miller, ganadora en 2007 de la Palma de Oro en el Festival de Canes por su cortometraje Ver Llover, confiesa que el premio significó un halago a su trabajo, porque fue un proyecto para la escuela, pero tras ganarlo le generó demasiadas exigencias que la abrumaron. Lo que sucedió, siento que le dio como un acelerón a mi carrera, o sea, como que fue una patada, así, ¿no? Como vas, o sea. Por otro lado, se generó una expectativa, tanto mía como los demás, ya sea productores, incluso la prensa, o sea, como que de pronto se generó, sí, como una expectativa que me fue difícil lidiar con ello. Recordó que todo fue como una vorágine de emociones, sorpresas y situaciones inesperadas que jamás imaginó vivir. Fue muy inesperado, el corto, pues lo había terminado, había sido la evaluación de la escuela, no le había ido particularmente bien, ya había sido seleccionado en Morelia y había ganado en Morelia. Pues yo estaba en la escuela, o sea, yo era una estudiante de cine cualquiera, digamos, y de pronto, de golpe y por raza, fue esa noticia y me dijeron tu corto está en selección oficial y mañana sale la conferencia de prensa. Yo en mi vida había dado una entrevista, era un desastre hablando de mi trabajo. La única mujer mexicana ganadora en Canes destacó que ahora trabaja en varios proyectos como realizadora y productora y que le gustaría que su cortometraje de hace 10 años volviera a exhibirse. Tengo varios proyectos, algunos como productora, he producido un par de películas como productora, estoy, bueno, recientemente estrenamos el Placeres Mío en Cines y pues estoy ahí con dos proyectos en desarrollo. Elisa Miller también ganó el premio Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción y sus trabajos han tenido buena aceptación del público. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.